El número que tú has pensado Las vamos a pasar las cartas Hasta llegar al número 35 35 Esto funciona Y lo que te he dicho es cierto Conleño Mi señor Dame tu mano Y vas a pensar en esta carta Vas a pensar en una carta de la barja española La carta que tú quieras Libremente la que tú quieras Carta pensada Muy bien Cierra los ojos Imagínate la carta Porque tu carta Corresponde al número 24 Dime ¿Qué carta era? El as de oros Míralo ¡Míralo! 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 Gracias. 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 Gracias.